Hola Malena, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu trabajo de Nerva Lessons? Pues muy bien, en un entorno como podéis ver súper bonito y súper natural, todo muy orgánico como es Nerva Lessons y muy contenta de poder trabajar con ellos porque es una marca con la que me siento identificada, ya que es un producto que usa solo ingredientes naturales y no te están en animales, que también es algo que me importa mucho. ¿Qué haces para estar cada día tan guapa? Yo creo que cuando estás feliz eso se transmite y estás bien, obviamente yo me tengo que cuidar porque por mi trabajo pues tengo que cuidarme y nada, voy a Bikram Yoga, que también es algo que es como el momento de mi día que me hace desconectar y que estoy súper bien y es algo genial de ahí y hay que comer sano y un poquito de todo. Bueno, enhorabuena por la victoria de tu chico Mario Suárez en el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. ¿Cómo celebrasteis el triunfo? Pues nada, estábamos súper contentos, fuimos a cenar con sus amigos, él es muy de estar con sus amigos y nada, como un día cualquiera pero más felices que nunca, porque después de todo un año de trabajo y concentraciones y de tensiones pues como que te quedas como relajado y yo también incluso, que no soy yo la que juega pero yo también lo paso mal al lado de mi pareja. ¿Os gustaría ir a algún paraíso para descansar después de tanto trabajo? Pues vamos a ir al paraíso de Mallorca, que yo soy de ahí y me encanta, vamos a ir unas semanas y luego vamos a hacer a lo mejor un viajecito pequeño, no sabemos dónde aún. Te veo muy estable, ¿qué te aporta Mario a tu vida? Pues me saca lo mejor de mí, me aporta estabilidad, tranquilidad y que estoy súper feliz con él, la verdad que estoy muy contenta, nos complementamos muy bien. ¿Te ves casada con él o siendo el padre de tus hijos? Si no me viera así, no estaría con él, yo creo que al final cuando te enamoras pues todas esas cosas las piensas. ¿Casarme mañana? Pues no sé si me casaré mañana, pero que sí que me gustaría en un futuro casarme con él y tener una familia y a mí me gustaría ser madre joven, pero que eso no quiere decir el año que viene, pero que me gustaría ser, formar una familia joven, vamos. Es una fantasía, es con la idea, porque como todos novios al principio... Siempre tienes pues, vas hablando de eso en plan risas y eso, pero bueno, que eso hasta que no pasa no se sabe. Y eso tiene que venir, no hace falta forzar las cosas. Además de mascotas, que sabemos que os encantan y tal, si pensarais, ¿cuántos hijos os gustaría tener? Pues mínimo dos, luego ya los que vengan, mínimo dos hijos. Yo tengo una hermana mayor y, bueno, dos años más mayor que yo y siempre hemos estado juntas y me gustaría tener mínimo dos, como mi hermana y yo, pero que si hay más, hay más y ya está, no pasa nada tampoco. La verdad que soy una persona familiar y muy cariñosa, me gusta estar acompañada de la familia. Hablando un poco de las imágenes de Herbal Essence, han sido muchas actrices, ¿te gustaría alguna vez probar suerte en el cine? Pues la verdad que no lo descarto yo, trabajando de lo que trabajo a veces hago anuncios y eso, y ya tengo que actuar en los anuncios o incluso, depende qué ropa te pongas, tienes que posar de una forma o de otra. Es algo que no descarto, pero por ahora prefiero centrarme en mi trabajo de modelo, que es lo que se me da bien y lo que sé hacer. Muchas gracias, es un placer, Malena. ¡Gracias!